¡Hola a todos! Bienvenido a PCLodionTvSchool Vamos a continuar con el curso de creación de un videojuego con Blender y Unreal En la última sesión que hicimos, habíamos preparado, si no me equivoco, la barra ya Pero, bueno, nos podíamos mover, teníamos el cambio de cámara, que nos miraba y cambiaba otra vez a la tercera persona Nos siguen los enemigos, podemos coger lo que son los recursos y se nos suman los recursos también Y tenemos, en la última lo que hicimos es poner una barra de estado dentro de lo que sería el HUD Y esta barra la teníamos aquí con, si recordamos, barra vacía, barra llena de vida Y aquí el porcentaje, dependiendo de lo que saliese, tenía que estar en blanco para que no se cambiase de color Y teníamos el porcentaje, que no lo vamos a hacer manual, sino que lo vamos a enlazar ahora después a la vida del personaje Bueno, ahora después, ahora Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa vida se refleje cuando los personajes nos golpeen y que vaya bajando? En realidad, dentro de lo que cabe, es bastante sencillo Nos vamos a ir, seleccionamos el personaje, nos vamos al blueprint del personaje Y vamos a crearnos una variable Esta variable la vamos a poner, salud Jugador1 Por si tenemos varios jugadores Vamos a cambiarlo a una variable tipo float Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta variable Una vez que tenemos que compilarlo, si no, no nos sale el valor Le vamos a poner 100, ¿vale? Para que su vida en sí sea 100 Si es un personaje que va a tener menos vida, luego podemos ponerle más bajo Podemos subirlo, depende del personaje Imaginaros, en otro juego estamos haciendo un personaje que es más fuerte y otro que es más chiquitito Pues el personaje fuerte o mejor tiene 200 de vida y el chico tiene 100 ¿Vale? O hacemos que los personajes, los enemigos le hagan menos daño Bueno, dependiendo de como queramos prepararlo Pero en este caso vamos a dejar con 100 Porque es más sencillo para luego hacer que la vida vaya visualizándose más fácil Vale, pues una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es Vamos a meter un evento marcar Esto lo que va a hacernos es Vamos a ponerle una secuencia La secuencia es para que vayan pasando cosas una a otra a otra ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacerle es Vamos a ponerle una rama A vosotros no sé si os saldrá bifurcar, branch o rama o no sé cómo os saldrá Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer es que si se cumple una condición que voy a marcar Que voy a decir Que la vida se quede en algo Entonces lo que yo quiero hacer es que Cuando me estén golpeando los enemigos Mi vida no baje de 0 Yo tengo 100 pero Si siguen golpeándome pues pasaría De 0 a Si le pongo que me hacen 10 de daño Pues pasaría a menos 10, menos 20, menos 30 y no pagaría Entonces lo primero que vamos a hacer es Crear que esa vida No tenga Se pare en 0 ¿Vale? Siempre esté como mínimo en 0 Entonces hemos creado la salud del jugador Voy a arrastrarla aquí Y vamos a decirle que esta vida Cuando es menos que 0 Hacemos ahí la condición Lo que vamos a hacer es que Me saque la vida Cuando se cumpla A 0 ¿Vale? La vamos a dejar a 0 Vamos a guardar Para quitarla Guardamos ¿Vale? Entonces ya tenemos preparado Que nuestra vida como mínimo Sea 0 ¿Vale? No pueda pasar más de 0 ¿Vale? Ahora que vamos a hacer Nos vamos a ir a nuestro enemigo Selecciono el enemigo Tengo aquí Me voy a su blueprint Habíamos hecho una inteligencia artificial Que lo que nos hacía era Que si estaba En un radio de 5 Y nos veía Pues nos seguía Pues lo que le tenemos Que marcar ahora es Que si esto se cumple Si es correcto Si se cumple Que nos siga Y cumple el objetivo De llegar hasta donde estamos nosotros Lo que vamos a hacerle ahora Es Eh Por ahí está Al third person Character Le vamos a decir Que Eh Aquí Obtener No sé por qué No me salía Obtener Obtener carácter de reproductor Y Lo que le estamos diciendo Es que cuando llegue Lo que haga Lo que le va a hacer A nuestro personaje Es Coger su salud Salud jugador 1 Y Restarle Si restarle Si restarle era Bueno vamos a marcar aquí Restarle Pues de cada golpe que le dé Pues que le quite 10 ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que La salud Eh Sed Salud jugador Va a ser lo que le quede ¿Vale? Esta es la información de La vida que tiene ahora mismo el jugador Le restamos Le restamos 10 Porque cuando llega Me golpea Y esa es la salud Que le va a quedar al jugador Y tenemos que conectar La salida ¿Vale? Del jugador Y con esto Debería de Directamente ya De De estar asociado Y quitarme vida La vida interna del jugador ¿Vale? De mi jugador Ya está a 100 Y si yo me pongo a jugar Y me voy por aquí Ahora mismo tengo 100 Pero en cuanto me ha llegado Ya me ha quitado vida ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora mismo No lo estoy viendo en pantalla ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno Tengo que asociarlo ahora al HUD Si recordáis Habíamos hecho Como hemos dicho La barra esta Y habíamos dicho Que teníamos aquí El porcentaje para enlazarlo Le damos a Crear enlace Y nos lleva directamente A El porcentaje de De la vida Si por cualquier cosa Luego salís Y no sabéis como entrar Vácticamente está aquí arriba En gráficos Y luego tenemos Lo que son los diferentes Eventos Y variables Que tenemos aquí ¿Vale? Tenemos uno que es de vida Me lo voy a llevar aquí Para el porcentaje De lo que sería La vida Vamos a sacar El third person Igual Caracter Para que tenga la información A ver si me sale ahora Obtener Obtener ¿Por qué no me sale? Ah sí Vale Es que ponía el tilde Donde no era Ahí Vale Estamos cogiendo los datos Y ahora lo que vamos a hacer es Para asociar eso Vamos a coger La información De la salud Del jugador Vamos aquí Esa información Vamos a coger Y vamos a dividirla Hay que dividirla Por cien ¿Vale? Para que Cada punto Porque en nuestra vida Es decir Si fuese doscientos Tendríamos que dividirlo Entre doscientos Para que cada punto Del jugador Que nos golpea Se corresponda A un punto de vida Para que cuando El enemigo De un golpe Con diez puntos Nos reste Esos diez puntos Entonces esto Lo asociamos aquí Y ahora Si ya lo compilamos Lo guardamos Y me pongo a jugar Debería ¿Veis? Me sigue quitando A ver como puedo Esquivarlo Antes de que No, no puedo Ahí vale Este era el problema Que teníamos el otro día Que decíamos Que estaba por aquí El trigger también Cuando me metía Se cambiaba Se iba a cambiar la cámara Y este enemigo También deberá de quitarme vida Exacto Vale Estoy muerto No me ha dejado moverme Vale Este era el problema Que teníamos De los botones Que dijimos Que también Que íbamos a cambiar Porque están cambiados En el momento Que cambia la cámara No me funciona Madre mía Estoy borrachísimo A valer trigger Estaba puesto Por aquí Vale Muy bien Pues ya lo tenemos hecho Tenemos que nuestro personaje Si le golpean Le quitan vida Tiene una vida de 100 Vale Muy bien chicos Pues nada Espero que os haya gustado Es relativamente sencillo Crear tanto el HUD Como habíamos visto En la sesión anterior Como asociarlo A crearle una vida Y asociarlo A que luego se vaya Vaya disminuyendo Espero que os haya gustado Recordad Quedaros en casa Para que esto no se siga propagando En la cajita de información Tenéis Todo El enlace Al canal de Discord Para que podáis Seguir el proyecto Participar Hacerlo vosotros también Si queréis En la lista de reproducción Tenéis todos los vídeos Si este habéis entado Por casualidad Y queréis echarle un ojillo Vale Pues nada Si os ha gustado Darle a me gusta Compartid Y nos vemos en el siguiente Un saludo